hola bienvenidos a este vídeo del curso de certificación en fundamentos de ITIL 4 en esta oportunidad vamos a hablar de el curso de las prácticas de ITIL en su primera parte soy Ramón Nones y soy profesor del itinerario de formación para la certificación en ITIL 4 fundamentos soy consultor y formador de buenas prácticas de TI ITIL expert y ITIL management professional los requisitos de este curso son el curso anterior sobre el sistema de valor de servicio y en esta oportunidad vamos a dar una visión general de lo que son las prácticas de gestión de ITIL el propósito y términos clave de 15 de las prácticas y describiremos en detalle las prácticas de mejora continua habilitación de cambios y gestión de incidentes en el siguiente curso completaremos el tema de las prácticas de ITIL con la descripción detallada de cuatro de estas prácticas para terminar de cubrir todo el contenido examinable de ITIL fundamentos 4 los objetivos de este curso son entender cuál es el rol de las prácticas en la cadena de gestión de servicios y cómo las actividades de la cadena de gestión de servicios utilizan las prácticas conocer el propósito de 15 prácticas y los términos clave o conceptos clave asociados a estas prácticas y describir el funcionamiento de las tres prácticas que he mencionado anteriormente bien hasta aquí este vídeo sobre la certificación en ITIL 4 fundamentos espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo sobre ITIL haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en open webinars